Fuertes Controles Viales ha preparado la Inspección de Tránsito y Transporte para garantizar el paso vehicular durante este puente festivo. Este pin de semana nosotros vamos a tener un fuerte control vial en toda la ciudad, también vamos a tener en las entradas y salidas de Barranca Bermeja, es sabido que se han presentado algunos accidentes con motos, por eso nosotros hoy le estamos tratando de sensibilizar, hemos sacado un equipo a las vías, tratar de sensibilizar a cada una de las personas para que tengan mesura, manejen la velocidad, el control vial. La reducción en la accidentalidad buscan las autoridades competentes para lograr una movilidad segura y así proteger la integridad en los viajeros. Tratar de sensibilizar a cada una de las personas para que tengan mesura, manejen la velocidad, el control vial, ya que el control vial debe ser de menos de 30 kilómetros en la ciudad, y no mezclar lo que es el alcohol con la velocidad también es importante. Este tiempo permitirá evaluar el accionar de los agentes de tránsito como vigilantes en la vía, demostrando así que su compromiso está en salvaguardar la vida de los usuarios. Queremos tener lo menos accidentes posible, ojalá no tengamos un accidente este fin de semana en la ciudad. Barranca Bermeja estará protegida con la seguridad vial y las autoridades esperan un buen comportamiento por parte de los usuarios de la vía.